En el mes de la rebeldía lésbica, el coordinador de la Asociación de Lesbianas, Travestis y Bisexuales, LTV, invitó a la población a participar de los diversos eventos que realizarán, para que conozcan más sobre este género. Vamos a estar con las mismas chicas, estamos invitando gente en general, todos con tal de defender a la causa. Estamos en esto de hacer la campaña Hazle el Pará a la Violencia contra Lesbianas. Recalcó que existen casos de violencia contra lesbianas, que solo conocen personas cercanas, y que no son denunciadas, pues la policía también las discrimina. No hay casos, se puede decir preciso, claro, hay casos sí que conocemos por nuestro propio entorno, lugares donde vamos, nuestros propios amigos que nos cuentan, ¿no? Pero no se atreven a denunciar. No se atreven a denunciar por la misma sencilla razón de que hay un miedo, ¿no? De que cuando uno va a la policía, te tratan mal, te discriminan. Así, cuando prestaba declaraciones para nuestro medio sobre estos casos de discriminación, dos jóvenes nos inmutaron en hacer muestra de su homofobia. Si va la familia, la familia al contrario te ataca. Entonces, las chicas no tienen cómo, ni saben denunciar, no tienen a dónde protegerse. Entonces, lo que pasa es que acá en Trujillo no hay evidencia, porque no hay denuncias. Con el mismo miedo a que cuando vayan a la policía no discriminan, vas a la casa, la misma familia. Entonces, las chicas no están informadas de que sí existen lugares como las asociaciones en las que pertenecemos o la misma Defensoría del Pueblo, en la que tú te puedes acercar y denunciar algún acto de discriminación.